Cormacarena y la Fundación BioColombia realizaron la socialización del proyecto de ajuste al plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora de Buenavista, zona que incluye, tras la red de limitación, un área total final de 1.203 hectáreas y que cuenta con numerosas corrientes hídricas, de las cuales se abastecen por lo menos 100.000 habitantes de Villavicencio. Este plan de manejo nos va a permitir señalar el estado actual, la radiografía de cómo está nuestra reserva y qué acciones debemos emprender en el corto, mediano y largo plazo para poder conservar y preservar toda esta riqueza que nosotros tenemos acá. Pero adicionalmente nos va a permitir señalar qué actividades se pueden desarrollar y dónde, bajo qué esquema y en qué modelo de producción pueden estar ahí. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, aprobó la realinderación de la Reserva Forestal Protectora de Buenavista, en la que se encuentran más de 400 especies de plantas, 41 reptiles, 30 especies de mamíferos y 256 especies de aves, varias de ellas amenazadas. Conjuntamente poder definir y llegar a un acuerdo de lo que se debía hacer para cumplir los objetivos que propiciaron la creación de la reserva y para comprometer a todos los actores locales en la implementación de esos proyectos durante el tiempo de ejecución del plan de manejo, que va a ser de cinco años. Creemos que es el momento oportuno para llegar a un acuerdo que beneficiaría no solamente a la comunidad de Villavicencio ni de Colombia, sino al planeta entero, pudiendo formar en ese corredor que lo vemos nosotros denominado una herradura ecológica, el más grande ícono del turismo ecológico y científico a nivel planeta. Cormacarena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúan conservando las áreas que prestan importantes bienes y servicios ambientales y propendiendo por la restauración y recuperación de otras que ameritan ser protegidas e incorporar las que presentan condiciones adecuadas para el cumplimiento de los propósitos, tales como la regulación de la temperatura local, el mantenimiento de la calidad del aire y la protección del suelo. Gracias. Gracias. Gracias.